... Bien, última parte del Braserillo, vamos a conocer ya para finalizar sobre el cubo vasco la opinión de tres contertulios, Iñaki Raskin, cuando quieras. Yo creo que el PP ha ofrecido como moneda de cambio algo que tenían derecho, pero hay un asunto como José Manuel ha tocado, un tema que a mí personalmente me apasiona, y además creo que es un gran desconocido, porque una cosa que estoy convencido de ella es que en España la pluralidad que hay de regiones, de culturas, incluso de nacionalidades, como dice la Constitución, es la gran desconocida, es decir, en Andalucía no saben qué demonios pasa en Galicia, en Galicia no saben qué pasa en Valencia, etc. Y yo creo que hay un gran desconocimiento sobre ese particular, y José Manuel ha hecho referencia a algo que a mí me parece importantísimo, que es que a lo que sucedió con Canomas del Castillo, que fue en 1876, cuando era la Tercera Guerra Carlista, recuerda una cosa, José Manuel, lo que sucedió, efectivamente, data de ahí, pero eso fue fruto de una derrota militar, no lo que quiere decir... Pero lo hemos mantenido. Sí, no, no, ya, pero a lo que me refiero es que fue fruto de una derrota militar, de algo que venía desde el reino de Navarra, que, por cierto, casi todo el mundo piensa que España se unificó por los reyes católicos en 1492, y no es cierto, fue en 1512 y ya había muerto la reina, con lo cual era Fernando el Católico el único que, digamos, conquistó Navarra con las tropas del duque de Alba. Pero sin entrar en esos términos, yo creo que hay que conocer la historia, porque, por ejemplo, algo que hoy día en esta mesa se ha puesto en tela de juicio, como es el derecho al cupo o el derecho al concierto económico que hay, porque al final es bilateral entre la administración española y la comunidad autónoma, hay que recordar que hasta Franco lo mantuvo con quien le fue fiel, porque hablábamos de cuatro diputaciones provinciales forales, la diputación foral de Álava, la de Vizcaya, la de Ipúzcoa y la de Navarra. Ahora, curiosamente, fijaros qué curioso, las dos provincias que no apoyaron a Franco cuando la sublevación militar del año 36, que fueron Vizcaya y Ipúzcoa, fueron declaradas provincias traidoras y se les quitó el fuero. Sin embargo, a las diputaciones de Álava y de Navarra, que sí habían apoyado a la sublevación, se les mantuvo el fuero. Es decir, que estamos hablando de intereses políticos, y en este momento el Partido Popular, siguiendo la tradición franquista, que también actúa de la misma manera. Déjame terminar. No, te falta el nexo de unión. No, 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 el nexo de unión es el interés. Entre Franco y la actualidad hay una constitución que votamos todos los españoles, no. Pero me refiero al interés que votamos todos los españoles y en la que incluimos comunidades, no. Vas a tener todo el tiempo del mundo, pero déjame acabar las posiciones. En la que se incluyeron diferencias entre comunidades autónomas. Lo que me refiero es simplemente, siempre me interrumpen. Yo he dado, como si puedes ver, no he metido nada de a Franco. No es posible terminar una exposición de 1872. No, 1876, que fue cuando acabó la tercera guerra carista. Simplemente a lo que me refiero es que siempre todo esto obedece a intereses políticos. Pero habla de la Constitución. Por una parte. No, habla de la Constitución. No, habla de la Constitución. Ni que la Constitución está reflejada. El Partido Popular actúa en base a sus intereses, igual que lo hizo. No, el Partido Popular actúa en base a la Constitución. Pero vas a dejar terminar, José Manuel. Si dices la verdad, sí. Pero ¿cómo que si digo la verdad? ¿Tú eres el que dice aquí que es mentira? No, no, no. Yo no digo que es verdad, que es mentira. Yo lo que te ruego es que tengas, por lo menos, la calma chicha de dejarme terminar. No, habla lo que tú quieras. Pero déjame acabar. Perfectamente. Entonces, y ya va a ser muy breve. Simplemente, se funciona con unas actitudes y unos intereses políticos y económicos. Y eso es así. Y ahora, el Partido Popular, igual que hizo en su momento el Partido Socialista, que no es una cosa que estemos inventando ahora nosotros, que también pactó con los nacionalismos, como se dice, el Partido Popular ha pactado con el PNV y el PNV ha pactado con el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha hecho su jugada y el PNV ha hecho la suya, pese a que ha caído muy mal en un gran sector del País Vasco. Esto ha sido así. Yo, por terminar, lo único que quiero decir es que hay que buscar y respetar los acuerdos de convivencia alcanzados. Y que la gente que nos escucha sepa lo que es el cupo, porque estoy seguro de que no sabe lo que es el cupo. El cupo es un concierto, y a cabo, un concierto económico entre la Administración del Estado y una comunidad autónoma muy concreta. Realmente dos, porque una es Navarra y la otra es la comunidad autónoma vasca. Y enlazando con lo último el concierto económico vasco, y también dando la razón a José Manuel, del compañero del Partido Popular, es una herramienta plenamente constitucional que se viene ejerciendo desde la primera etapa de la Constitución actual, lógicamente. Y que lo que sí que hay que tener claro es decir, bueno, pues hay unos momentos en que se dice una cosa y otros momentos en que se dice otra, y creo que lo que hay que hacer es coherente. Y me explico, si este acuerdo lo hubiera alcanzado el Partido Socialista con los vascos, pues estaría seguro de que algunos titulares es que vendemos España, que nos han comprado España, y bueno, señores, yo creo que hay que ser coherente. Y hay ciertos partidos, y quizá a veces el Partido Popular sí que ha ironizado sobre esto, sobre la Unión de España, cuando se ha firmado el concierto. Por supuesto, tenía también mucha razón Alejandro, el compañero de Ciudadanos. Hace escaso mes y medio el señor Rajoy, el presidente Rajoy, acude a Cataluña a anunciar una inversión multimillonaria en infraestructuras y que, lógicamente, es un guiño, como aquí aventuramos, ¿verdad, Alejandro? El tiempo al final nos termina dando la razón. Es un guiño para los votos legítimos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como es en este caso la unión, en este caso, de los presupuestos generales del Estado con el concierto vasco, porque va íntimamente unido. Son los votos del PNV para el apoyo, en este caso, a los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno. Y hay que decir las cosas como son, hay que contarlas. Ahora bien, no está bien, valga la redundancia, que si lo hacen unos en un momento sea correcto y si lo hacemos otros, pues es que queremos desmembrar el país. Hay que contar a la gente la verdad. Yo creo que eso es muy importante. Hay que contar a la gente también que, a ver cuando viene el señor Rajoy a Castilla a la mancha, decir lo que le toca. Porque ha ido a Cataluña, al país vasco le va a tocar y vamos a decir lo que le toca, porque la gente estará diciendo, bueno, es todo el cuponazo, como ha dicho Alejandro también, bueno, pues la gente irá mañana a echar a ver si le toca, ¿no? Es decir, ¿qué es el concierto económico vasco y en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en la devolución de 1.400 millones de euros, en una inversión de casi 3.400 millones de euros hasta 2023 para la principal infraestructura vasca, que es la Y vasca, que va a conectar las tres capitales en alta velocidad. Se van a finalizar las obras de estas tres estaciones, en Bilbao, Victoria y en San Sebastián, por ejemplo, y se impulsará la plataforma logística en Lezo, Guipúzcoa, con unos 100 millones de euros y en Álava con 120 millones de euros. Es al fin y al cabo decir, bueno, pues tú me das tu apoyo parlamentario y yo voy a ofrecer una inversión, parece ser en este caso, infraestructuras como se hizo también en Cataluña. Yo hago un llamamiento aquí y pido la colaboración del Partido Popular de Castilla-La Mancha, incluso, por supuesto, del representante del gobierno en la región, para invitar al señor Mariano Rajoy a que venga y diga lo que le toca a Castilla-La Mancha en infraestructuras, porque, por ejemplo, ciudades como Talavera de la Reina estarían encantados en que todo lo que es el nodo logístico, todo lo que es el puerto seco, el AVE, pues bueno, pues esa infraestructura, esa lluvia de millones que se está anunciando por las diferentes comunidades autónomas, pues sepamos lo que nos corresponde aquí. En la Castilla-La Mancha rural estarían encantados. Estarían encantados, sin duda. Nos tendríamos que hacer nacionalistas. O que incluso... Es vergonzoso lo que ha hecho a mi juicio. O que incluso... A mi juicio es vergonzoso. Sí, y yo voy cerrando, o que incluso, bueno, pues el gobierno de España también tiene la oportunidad de agregarse, de añadir fondos a la nueva herramienta del gobierno de Castilla-La Mancha, la inversión territoria integrada, la ITI, para zonas desfavorecidas, bueno, pues que sume esfuerzos, que sume presupuesto, y por supuesto, estoy seguro que los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que creo, y no sé si alguna otra formación tiene representación, estarán encantados de votar a favor de los presupuestos. Si fuese así, también hay que decir que lo que hace falta ya realmente, como se ha reclamado, es un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. Yo creo que tenemos que sentarnos realmente a hablar de toda la financiación de las comunidades autónomas, y quizás no por parcelas, y dejando claro en último lugar que desde el Partido Socialista siempre se ha respetado la constitucionalidad del concierto económico vasco, que se va a estudiar, se va a ver, y se producirá el sentido del voto. Tienes pacha a gusto, ¿eh? Terminando ya. Tienes pacha a gusto. Cuatro minutos, estás tirado. Mi turno, recordando que el Partido Popular gobierna gracias al Partido Socialista y a Ciudadanos. No, 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 eso sí que lo siento, lo siento, pero no. Y quiero... No, 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 disculpa Diego, dejadme que lo me llame. No, no, pero es que... Lo del cupo vasco la culpa la tiene el Partido Socialista. Empezar con una mentira es un mal comienzo. No, 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 es mentira. Es mentira que el Partido Popular gobierna gracias a Ciudadanos y a Ciudadanos. Ciudadanos apoyó y el Partido Socialista no apoyó a Mariano Rajoy. O sea, estuvo lo que permitió. El señor José Manuel López, el PSOE, intentaron llegar a un acuerdo progresista y Podemos lo quiso. Es muy complicado así. Si no me dejáis terminar. Es que las tiras a dar... Claro, yo entiendo que... No, no duras. Yo entiendo que duele. Tienes que malzó a hablar. Claro, pero es la realidad. Duele, Diego, perdóname, que España no tenga un presidente socialista porque Podemos lo quiso. Y la ley no se había votado a favor. Pero estoy en mi forma. Y me dejadme terminar ahora. Por supuesto, esto que habláis. Esta cuestión se produce por dos situaciones. Una, un hecho histórico de competencias. Otra, la ley electoral que premia a los partidos nacionalistas que se presentan en las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que en una situación de debilidad como es el caso del gobierno del Partido Popular, los partidos nacionalistas, en este caso el PNV, juegan sus bazas legítimas y lo que hace es sacar tajada y poner en evidencia la desigualdad entre comunidades que existe en España. Lo triste y lo demagogo de esto es que cuando el Partido Popular lo hace está perfecto y es una maravilla y aunque cebamos contra uno de los partidos que menos nos gustan y que están en contra de nuestros intereses como partido, pues lo explicamos muy bien y somos muy pedagógicos y lo explicamos eso hasta la saciedad y lo tenemos que entender, pero cuando lo hacen otros partidos pues es una barbaridad. Pero que esa es la realidad, es una lucha de poder, ellos tienen un poder ahí y lo utilizan y esa es la realidad, chantajean al partido, Rajoy tiene que ceder y Rajoy tiene que entrar por el aro y hacer lo que el PNV le diga porque si no no puede aprobar los presupuestos, es que no hay otra razón. Pero claro, la culpa la tienen todos los demás también, es decir, el PP porque necesita al PNV y los demás porque obligan al PP a que necesite al PNV. A mí también por alusiones y porque me parece importante que Santi lo escuche, yo te lo voy a dar ahora, ¿vale Santi? No te lo puedo relatar porque son como 20 hojas desgranadas los presupuestos generales para Castilla-La Mancha, en fomento van 361 millones, de los que 214 son para carreteras, te digo las carreteras y los lugares, para ferrocarriles van 144,9 millones, también te digo a qué afectan todos esos millones, para aeropuertos van 0,24 que es para Albacete, en política de vivienda van, no, claro, es que eso es importante, él está hablando de que los presupuestos generales del Estado, ¿cómo afectan a Castilla-La Mancha? Que le gustaría saberlo. En política de vivienda hay 13 millones 863 mil, el Ministerio de Agricultura 91 millón de euros, el Ministerio de Justicia 8,15, estos son los que he cogido a grosso modo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública 2,79, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 300, ¿y el total? ¿Por qué no necesitas el total? Porque no lo tengo hecho el total, porque no lo tengo hecho el total, el Ministerio de Energía, nosotros sí en esto, no, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 414, y otras partes que no he cogido, quiero decir, y aquí están exactamente dónde son las intervenciones, y tengo que recordar que los presupuestos generales del Estado para Castilla-La Mancha no son únicamente las transferencias que el Estado hace a la comunidad autónoma para que lleve a cabo políticas, sino los cupos que reserva para, por ejemplo, política de vivienda y que el Ministerio de Fomento sabe que por comunidades autónomas, por población y por tipo de convocatoria va a dedicar una determinada comunidad autónoma, que lo distribuye el Ministerio, cierto, no lo distribuye la comunidad autónoma, pero están los presupuestos generales del Estado. Entonces, es que cuando hablamos de qué le toca al resto de comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, no nos damos cuenta que el resto de los presupuestos generales del Estado se distribuyen entre el resto de las comunidades autónomas, que son miles de millones. Pero es el Estado, claro, pero es el Estado, no, pero es el Estado el que directamente le da a la persona a quien va a dirigir ese dinero, por ejemplo, una ayuda a la vivienda, lo da el Estado, no lo da la comunidad autónoma. Lo que se prometió en Cataluña era para varios años, no solo para... 4.000 millones. Sí, pero era para... Pero hasta el 2020. Hasta el 2020. Hasta el 2020. Te agradezco la exposición. No sé si hay algo para Talavera, para la IT de Castilla-La Mancha, o para las infraestructuras nodologísticas de Talavera, por ejemplo. Pues mira, para Talavera, a Talavera le afecta, por ejemplo, tema fomento, en parte de ferrocarril, de los 144,9 millones, hay parte que he leído, mira, 2,5 millones van directos de actuación en el año 2017 para la línea de alta velocidad, Madrid-Extremadura, Madrid-Extremadura con la estación de Talavera, que creo que eso le afecta a Talavera como nodulogístico, que finalmente Talavera tenga AVE, el AVE que va de Madrid a Lisboa, pues tenga una parada en Talavera. Pero los portugueses, ¿cómo van con ese asunto? Porque es que si nos quedamos en Extremadura... No, 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 está mal. Me alegro que preguntes por ello, porque Portugal ya, lo que es el gobierno portugués, ha licitado, está licitando la obra para que el tren llegue justo a la frontera con Portugal y en España todavía estamos viendo si el gobierno español cumple para poder unir esa fase y que pase por Talavera. A mí, José Manuel, soy de las personas que agradece todo cuanto llega, pero me parece muy poco lo que le toca a Castilla-La Mancha, sinceramente. Santiago, ¿sabes que Ciudadanos no quiere hacer más aves? No, sabía. Lo que hemos dicho es que hay que hacerlos de una manera eficiente. Es que esto de tener aeropuertos vacíos, estaciones vacías y autopistas vacías, que al final terminamos pagando todos, es muy grave. Como dice Camino Cansado, en España hacen falta más aeropuertos. Hacen falta más aeropuertos. Y más pasajeros. Lo que tiene son las bolsas de basura llenas de dinero. En España lo que hace falta son pasajeros, porque claro, tenemos autopistas vacías, aeropuertos vacíos, estaciones de la ave vacía. Bueno, luego las rescatamos y ya está. Luego las rescatamos. Los que ponemos lo de estaciones de la ave vacía los pongo en duda. Bueno, yo te enseño la de... Yo te enseño la de llaves en Guadalajara. Yo creo que por la generalidad, el AVE sí que ha sido la infraestructura mejor. Comunicaciones de este país, vamos. No es... No es, te quiero decir, el AVE, yo te explico cuando quieras cómo se hace una estación del AVE en Guadalajara, a las afueras de Guadalajara, quién se enriquece con esa operación y cuánta cantidad de gente coge esa línea allí. Pero el propósito de ese AVE era el Madrid-Barcelona. Estás hablando de Madrid-Barcelona, claro. Era una goza y que Guadalajara tenía que ser una parada de llaves. Yo te hablo de Jara, Jara, que te paraba. Que también tiene parada. Y yo te... Si hablamos todos a la vez, no nos hicimos. Tienes toda la razón. Claro. Oye, por cierto, ¿puedo hacer un inciso en solo? Que somos siete hombres y huele a testosterona aquí. A ver si... Tiene un olfato muy fino. Pues es que no tengo. Yo haciendo un pequeño paréntesis, sí que pasando una cuestión a otra, quisiera decir que es bueno para Castilla-La Mancha, y esto sí lo ha hecho el gobierno regional, el gobierno de García Page, la ayuda favorable a Marte-Miciel Jóvenes, en este caso, que quieren ser agricultores o ganaderos en Castilla-La Mancha. Era uno de los temas que teníamos sobre la mesa. Creo que es importante recalcar, remarcar que nunca se habían destinado 50 millones de euros para el fomento del relevo generacional en el campo. Somos una comunidad autónoma cuyo campo tiene mucha importancia en nuestra economía, en nuestra producción, y se amplió por parte del Consejo de Gobierno 27,2 millones de euros para llegar a esos 50 millones de euros, y sinceramente creo que es un buen paso para la economía de Castilla-La Mancha, y sobre todo para no, digamos, desanclarnos del campo, porque lo vemos en el sector primario, un sector que hay que cuidar, junto con el sector agroalimentario, que está tirando mucho ahora mismo en la región. Yo ahí solo quiero decir una cosa, y es que lo habían solicitado 1.800, y se le ha concedido efectivamente a 1.100 jóvenes. Hay 700 jóvenes que querían tirar... Este dato no lo van a poder hacer, porque no van a tener esa ayuda. Hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío, es decir, desde Ciudadanos la noticia es positiva, desde el punto de vista que vamos a llevar al campo, que al final tenemos una comunidad autónoma, claramente rural, y vamos a ayudar a que esa gente joven se pueda posicionar en un entorno rural. Nos gustaría que hubieran ocurrido otras cosas con los presupuestos de Castilla-La Mancha, pero sí que, y evidentemente, seguramente no es la mejor opción, y se podría dar cabida al doble o al triple, pero creo que cuando un gobierno, en este caso, el socialista, el señor García Page, pues destina una medida que creemos que es importante, hay que darle la enhorabuena, y en este caso, que se ha quedado gente fuera, sí, pero es que también se ha quedado mucha gente dentro, que de la otra manera estaban todos fuera, con lo cual... Y como lo hace... Además, yo creo que era una cuestión de cajón también, porque Santi decía que efectivamente el sector agroalimentario ha tirado bastante de la economía regional, y la prueba evidente es esta, que ha habido más gente que optaba que los que realmente se pueden llevar esta ayuda. Yo creo que lo que hay que agradecer y felicitarse de que con dificultades en sí mismo, el campo y la agroalimentación sea un buen futuro para mucha gente. Un motor de esta región, y de hecho, yo acepto, José Manuel... Con la dificultad de que siempre tiene. Déjame hablar a mí, que es el concejal de juventud del Ayuntamiento de Toledo. Ah, de agricultura. De juventud. De juventud. De todos los jóvenes de la ciudad. Muy bien. Espera que maduren. No, celebramos todos los recursos que se encaminen a reducir el paro y a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de Castilla-La Mancha, y yo, como digo, como concejal de juventud lo celebro, pero creo que, además, lo creo que es uno de los problemas, y no es el problema más grave de la región, el paro juvenil, y, bueno, yo creo que todo lo que se haga en ese sentido hay que aplaudirlo y hay que seguir trabajando para que los jóvenes puedan tener una vida digna y un futuro, que yo lo siento así, como algo muy, muy importante, porque es así, es el futuro de la región. Yo simplemente quería decir que es una inversión importante, positiva, y, en verdad, cojo de buen agrado, José Manuel, la reflexión que hacía, es decir, ¿podemos hacer más? Pues seguramente, pero también te digo que los 50 millones de euros que se destinan este año son más que los cuatro años de gobierno de Cospedal, y hay que recordarlo, ¿no? No, eso tampoco es así. Entonces, es un dato certero y es real. Por aportar otro dato, todos estos fondos también vienen del plan de desarrollo rural, que estuvo a punto de perderse por la mala gestión del gobierno anterior, que envió a Europa, y que Europa a su vez nos devolvió, y que a última hora se pudo salvar. ¿Con esto qué quiero decir? En definitiva, ¿se ha mejorado el sistema? Creemos que sí, porque se llega a más gente, a más jóvenes, a más personas, y, sobre todo, también, antes de decir Iñaki, mujeres. Se ha primado, en este caso, el ser mujer buscando la igualdad para que la ayuda sea, la cuantía de la subvención sea mayor, al igual que se ha primado la creación de empleo. Yo creo que es positivo. En definitiva, todo mejorado. Y dando con lo que dice... Terminamos. Un segundo solamente. Iñaki, terminas. El dato que ha dado, Antonio, es el 25%. Nosotros, desde luego, y os lo digo, ahora que salen las elecciones internas de Podemos y yo estoy con Molina, entonces Podemos, nosotros estamos muy preocupados con este asunto, y lo digo muy en serio, con este asunto, porque uno de cada cuatro no es igualdad, no es paridad. Y sin mujeres no hay futuro en el campo tampoco. Muy bien, pues... Tampoco puedes ir obligando. Si se han apuntado, pues se han apuntado. Antonio González Jerez, director de la PC Castilla-La Mancha, gracias, buenas noches. Buenas noches. José Manuel Velasco, Partido Popular, gracias, buenas noches. Alejandro Ruiz Ciudadanos, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Iñaki Raskin, muchas gracias, Podemos, buenas noches. Has metido la cuña de publicidad. Te tengo que pegar una patada en la asquerilla con lo de Molina. Mira que te lo he puesto. Ya, ya. Pero Molina es chico, ¿no? Molina es chico, sí, pero acá, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, ya nos contarás la semana que viene, si vienes, qué ha pasado. Santiago Vera, Pesoy, buenas noches. Es un placer estar con vosotros, gracias. Y Diego Mejías, ganemos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, que pasen una feliz semana, sean lo más felices que puedan y gracias por su atención. Muy buenas noches. Chicos. 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 Gracias por ver el video.